Hola, de primera quería agradecer a Gonzalo por darme esta oportunidad de poder brindar esta conferencia y esta charla. Muchas gracias por su canal, muchas gracias por esta labor preciosa y tan bonita que haces. Me encanta como lo haces y bueno, te doy todo mi apoyo, todo mi ánimo para que sigas haciéndolo. ¿Vale? Así que, bueno, comienzo con esta charla. Muchas veces soñamos y no sabemos qué hacer con los sueños, no sabemos cómo cogerlos, ni siquiera a lo mejor qué función tienen. Los sueños es algo que tiene una función antiquísima, desde que el hombre es consciente de que es hombre, ha utilizado los sueños a su beneficio, como técnicas adivinatorias o también para contemplar y recibir mensajes y guías. Con mi proceso de lector de registro acásicos y en mi proceso también de interpretador de sueños, me di cuenta de varias similitudes entre la canalización, también porque soy canalizador, entre la canalización y también la interpretación de sueños. Vi muchas similitudes. Una de las similitudes que vi es que cuando canalizamos tenemos que apuntar algo. Nosotros cuando canalizamos estamos como una especie de trance en la que tenemos como un hilillo de conciencia y de comunicación a otra dimensión, una dimensión más elevada. Cuando dejamos de canalizar y tomamos tierra, empezamos en nuestro día a día, la canalización en su mayor parte la olvidamos, se nos olvida. Es por eso que tanto lectores de registro acásicos como canalizadores muchas veces optan por escribirlas o grabarlas. Ese es mi caso. Por ejemplo, con los sueños pasa algo parecido. Tú te despiertas, te despiertas y de repente olvidas todo el sueño. Bueno, puede ocurrir esto, ¿no? O puedes hacer lo siguiente, ¿vale? Aquí voy a dar ya una clave importante para utilizar los sueños como vía canalizadora con nuestros guías. Y lo importante es que recordemos nuestros sueños y no tenemos nada, no tenemos mensaje ni guía, ¿no? Entonces, ¿por qué se nos olvida? ¿Por qué se nos olvidan los sueños, no? Es una gran pregunta. Pues se nos olvidan porque directamente cortamos ese hilillo que corta ese trance que tenemos mientras estamos soñando. Cuando nosotros dormimos y nos acostamos y dormimos y soñamos, estamos en una especie de trance. Un trance en el que estamos comunicándonos con otra dimensión. Estamos como en otra dimensión, ¿no? Entonces, cuando nos despertamos y si nos despertamos de una forma muy abrupta o de una forma en la que ya nos levantamos pensando en lo que vamos a hacer durante el día, ya ese hilillo de conciencia se corta, esa comunicación se corta y se olvida porque lo que ocurre en los sueños no está aquí, aunque los científicos ven que ocurren señales por aquí y por allá, pero no está aquí dentro de la cabeza. Es algo que es otra dimensión, ¿ok? Así que cuando ocurre, se corta. Para que ello no ocurra, tenemos que hacer varias cosas. Lo principal es acostarnos de una forma más relajada, más ligera. Estamos muy acostumbrados a tener el móvil, ¿no? A estar todo el rato toqueteando, ¿no? Toqueteando el móvil incluso antes de dormir. Eso nos produce una sobreactivación mental, una sobreactivación. Y también tenemos como una hormona que regula el sueño y que lo regula la luz. Cuando nuestro cuerpo ve que hay menos luz, se libera una hormona. Una hormona en la que nos indica que ya estamos más relajados. Dispositivos como el móvil o la televisión, hace que esta hormona se retarde. Puede crear incluso insomnio, ¿vale? Dificultad para poder dormir. ¿Por qué? Porque está mandando luz a los ojos, una luz que es artificial y que no es real, ¿ok? Eso produce también una sobreestimulación también. También en la televisión, por ejemplo, hay mucha estimulación, muchísima estimulación. Yo que he sido realizador de audiovisuales y espectáculos, se hace el cine y se hace el vídeo y se marca el ritmo, ¿no? Y el ritmo de tanto anuncios como de todo es frenético de películas. Un, dos, tres. Cambio de plano. Y cambia de plano en cada tres segundos cambian de plano, ¿no? Eso produce un ritmo vertiginoso y lo que produce también es el síndrome de hiperactividad, ¿no? El trastorno de hiperactividad en niños y en la sociedad de hoy en día, ¿no? Esa sobreestimulación y esa rapidez constante. Entonces nosotros tenemos que hacer como los animales. Los pájaros, cuando disminuye la energía, disminuye que llega la luz, tenemos que disminuir la energía, tenemos que relajarnos. Hay una hora a la que hay que decir, se acabó. Es hora de descansar. Y ver la televisión a veces no es descansar. Es mejor descansar, pues, sin dispositivos, ¿vale? Sin pantallas. Yo procuro, por ejemplo, apagar mi dispositivo o ponerlo en modo avión desde las diez, diez y media de la noche, once, como mucho, a veces antes, ¿vale? Lo apagas, lo desconectas y es momento de estar hablando en familia, es momento también de conectar contigo, contigo misma y es momento también de meditar, leer una cosa like, nada de asesinatos y cosas así, tensas. Un libro de autoconocimiento. Es momento de bajar el ritmo, ¿vale? Y antes de dormir, no estés pensando en qué vas a hacer mañana, ¿vale? Porque si no te vas a levantar pensando en lo que vas a hacer mañana, ¿vale? Y si lo haces, lo haces. Yo eso lo suelo hacer un rato antes, cuando termino mi jornada, digamos, laboral o de actividad. Ya digo, desde las nueve o de las diez, ya sé yo qué voy a hacer mañana. Y ya es mi momento de relax y de descanso, ¿vale? Así hará que, porque nosotros nos podemos programar antes de dormir. Lo que hacemos justo antes de dormir es lo que vamos a terminar haciendo justo al despertar, ¿vale? Así que, también buen momento para, por ejemplo, y digo ya la segunda, hacer afirmaciones para recordar tus sueños y que tus guías te manden un mensaje. Te manden un mensaje o algo que necesites para un problema en concreto, ¿vale? Otra cosa que tenemos que hacer para recordar nuestros sueños, ¿vale? Y esta es la tercera. He dicho la afirmación, que lo he dicho de una forma muy breve. Otra cosa que podemos hacer es levantarnos de una forma relajada, ¿ok? Marca tu alarma o tu despertador unos cinco o diez minutos antes de lo que te suele despertar, ¿ok? Para dejar un espacio para estar, una vez te despiertas, sintiendo y reviviendo el sueño, ¿ok? Es momento de despertar y revivir y sentir el sueño. Cuando tú revives el sueño y lo estás sintiendo, lo estás llevando a la mente, analógica, ¿vale? Están memorizando el sueño. Así es más difícil que se te olvide y una vez que hagas eso sin moverte, que es otra cosa que tienes que hacer, no moverte cuando te despiertas después de un sueño, porque en el instante de moverte, puede que olvide ese sueño. Así que quédate quietecita o quietecito, revive y siente el sueño, memorízalo con todo detalle posible y luego lo apuntas. Puedes escribirlo en un diario, puedes escribirlo en un folio, puedes grabarlo con una app de móvil, ¿vale? Puedes grabarlo, puedes escribirlo en un blog de notas en el móvil, puedes grabarlo en audio. Puedes hacer lo que mejor te venga. Yo, en mi ánimo de depender lo menos posible de los dispositivos electrónicos, apoyo y, bueno, y digo que lo hagáis mejor por escrito. Pero, bueno, como sea más cómodo y como sea más práctico, yo hay muchas veces que cojo el móvil, ¿vale? Porque me viene mejor. Así que, bueno, eso por ahí. Eso hará que recordéis vuestros sueños, ¿vale? Una vez que ya hemos recordado el sueño, que hay a lo mejor más cosas que pueden ayudar a recordar los sueños, por ejemplo, meditar, tanto antes de dormir como al despertar, ¿vale? Pues después de recordar los sueños lo que vamos a es canalizar. Una cosa que no sabemos y que no sabe la mayoría de las personas, que sueñan, que somos todos, porque todos soñamos. Todos soñamos. Una cosa es que no recordemos lo que hemos soñado, pero soñar, soñamos todos, ¿vale? Pues una cosa que no sabemos es que podemos programarnos por la noche, ¿vale? Podemos programar lo que queremos, o sea, lo que queremos soñar. Incluso podemos programarnos para tener un sueño lúcido o un viaje astral, pero estoy hablando de canalizar, ¿vale? Pues nosotros podemos programarnos para que nos envíen una respuesta o un mensaje, ¿vale? Tenemos un problema en la vida, una cosa, un conflicto con alguien, problemas en el trabajo, problemas de pareja, problemas de dinero, problemas para cualquier tipo. Tenemos muchísimos guías y tenemos un ser superior que conoce todo lo que necesitamos, todo nuestro aprendizaje, todas nuestras lecciones, todas nuestras vidas. Tenemos todo eso, ¿vale? Así que tenemos esta serie de guías que también entran en contacto con nosotros en los sueños y también nuestro ser superior. Pues pedimos tanto a nuestro ser superior, digamos nuestro ser superior, yo cuántico, lo que quieras, Dios, le pedimos que nos dé una respuesta a un conflicto que tengamos. Lo que hacemos es, mientras nos dormimos y nos relajamos para dormir, lo que hacemos es programarnos, ¿vale? Vamos repitiéndonos, una afirmación. ¿Qué afirmación? Pues de esto, cada persona que pongas tu toque personal, ¿vale? Porque si repites una afirmación que yo te puedo dar aquí y que luego no la vas a sentir como tuya, eso va a hacer a lo mejor que no dé su efecto, ¿no? adecuado, entonces es mejor que sientas esa afirmación y que la compongas, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo, un ejemplo de afirmación y de programación. Pues te repites, mientras te estás durmiendo, hasta que te duermas, pues tengo un conflicto de trabajo, no encuentro trabajo, por ejemplo, quiero conocer, ¿por qué? No encuentro trabajo, quiero conocer. O le dices a un guía en concreto, a un arcángel, arcángel Miguel, dime por qué no conozco, porque no encuentro trabajo, dime por qué no encuentro trabajo, porque tengo, porque no encuentro trabajo, así, así. Y luego tenemos la fase ya de que, eso, imaginemos que lo repites, que lo repites, que lo repites y luego te dan el mensaje. El mensaje de los sueños es simbólico, ¿vale? En el caso de Lacaz, el mensaje suele ser, bueno, a veces me lo dan de forma simbólica, pero no es lo común. Normalmente, es muy claro. En los sueños, todo es simbólico. Y todo es simbólico para verlo de una forma abstracta, porque lo que te repercute en algo de tu vida, repercute en todo tu yo, de todos los tiempos, ¿no? O sea, tu infancia, tu yo de hace cinco años, tu yo actual, y repercute también en vidas pasadas, ¿no? Entonces, el lenguaje de los sueños es simbólico. Es simbólico para que veamos también y sintamos, ¿vale? Porque el tema de los sueños es algo simbólico y algo emocional, ¿vale? Muchas veces queremos interpretar los sueños de manera lógica, ¿no? Queremos interpretar de manera lógica los sueños y los sueños no se comprenden así. Os voy a poner un ejemplo. Digamos que, por ejemplo, no es lógico que una persona, digamos, que una persona diga, pues voy a ser pobre, los patrones del alma y del inconsciente, la haría del alma, son totalmente incoherentes, son ni lógicas. Por ejemplo, una persona no diría, pues yo soy pobre porque quiero ser fiel al clan. Eso realmente, la persona a lo mejor no quiere ser pobre, ¿no? Pero por esa fidelidad y consciente y emocional es fiel al clan. Pero así funcionan los patrones conscientes, ¿no? Y los sueños, digamos que funcionan con ese tipo de mecanismos, ¿no? Y buscar el lógica a veces a los sueños y coherencia, pues no es lo mejor. Pero conocer el significado y la interpretación de los sueños nos dan visiones muy profundas de nuestras heridas de alma, ¿vale? Y también una visión y también una guía de sanación y transformación bestial. Es por eso que no paro de animaros a que interpretéis vuestros sueños y que le hagáis caso. Muchas veces no le hacemos caso a nuestros sueños, pasear el día a día y enseñamos algo y no le hacemos caso, ¿no? Pero dan mensajes bestiales sobre nuestro bienestar, sobre nuestra salud y también una guía de cómo hacer las cosas, de qué actitud tomar, qué actitud tomar, de por qué tenemos ciertas emociones y es algo maravilloso, ¿no? Entonces volvemos y bueno, te digo que eso, no intentes traducir el sueño de manera lógica e irracional. Por eso que te he dicho. La clave para interpretar tus sueños no es un diario de sueños, la clave para interpretar los sueños es sentirlos. O sea, lo principal en los sueños son las emociones, ¿vale? muchos sueños reflejan nuestra sombra, algo que nos incomoda y no queremos ver o algo que nos vemos y que nos incomoda, ¿no? Pues puede haber diferentes símbolos, ¿no? Y símbolos muy abstractos, muy difíciles de a lo mejor de interpretar, pero la emoción es interpretable y tú puedes comprobar que tienes la misma emoción en el sueño como en vigilia, ¿vale? Ahí ya puedes unir los dos mundos, ¿vale? Sueños y vigilia que van unidos. De ese modo te va a ser más fácil interpretar el sueño si lo comparas con tus sucesos en vigilia, cuando estás despierto o despierta. Eso por ahí. Otro modo de interpretar estos mensajes canalizados de tus guías o tu ser superior es sintiendo qué te hace transmitir cada objeto, cada persona, cada elemento del sueño, ¿no? ¿Qué te transmite? ¿Qué es para ti, por ejemplo, sueñas con una silla? ¿Con una silla? ¿Qué es para ti una silla? ¿Qué es para ti una silla? Pues una silla es un lugar donde te sientas, donde paras, donde... Yo, para poneros un ejemplo, os voy a dar este sueño que tuve hace un montón de años. Fue muy simple, soñé que había unas llaves encima de una silla, ¿vale? ¿Qué es la silla? un lugar donde te sientas, donde te paras, donde se descansa, ¿vale? ¿Qué son unas llaves? Unas llaves eran varias. Una llave abre las puertas, abre puertas. vayamos a dichos, ¿no? En España dice, las puertas se abren o se te abren. Hay que abrir puertas, es metáfora, ¿no? La silla hay que entenderlo como una poesía, ¿no? Porque es metafórico. Vas abriendo puertas allá por donde van, se le abren las puertas, ¿entendéis el funcionamiento y cómo funciona a nivel poético y metafórico un sueño? Pues tal cual, así funciona el alma y las emociones de alma. Entonces, sueñé eso, pues, ¿qué me quería decir el sueño? Bueno, pues, siéntate y encontrarás tu llave, encontrarás llaves que abrirán puertas. Estaba muy activo en ese momento y me pedía parar la vida, para que veáis la profundidad que tiene solo una escenita de un sueño. Imagínate si analizas cada sueño. Pues con cada elemento sueñas con animales, pues, ¿qué es ese animal? ¿O cómo es un elefante? Un elefante es grande, es, eh, si conocéis un poquito más, pues, es, es algo divino en la India. Eh, es sabio, inteligente, es, es bondadoso y dócil, pero también puede ser agresivo si se le ataca. Eh, así, con todo, ¿no? Podemos hacer eso con todo, ¿vale? Con cada elemento que aparece. Esto es una guía básica, básica de cómo interpretar tus sueños, tus mensajes canalizados, ¿vale? Porque muy posiblemente te van a llegar los mensajes de esta manera, de manera simbólica. Te van a llegar las respuestas de esa manera. A veces, muchas veces, llegan los mensajes canalizados, ¿vale? Llegan esos mensajes canalizados a través de los sueños. Te diría que muchas veces durante el día también te llegan, pero no los escuchamos, porque todos y todas somos canalizadores. En los sueños a veces nos llegan las respuestas y a veces no. ¿Por qué no llegan las respuestas? Posibilidades, ¿vale? Ahora os mando posibilidades de por qué no llegan esas respuestas. Pues no llegan por, eh, posiblemente porque no, o habéis despistado en el transcurso de haceros la afirmación y habéis pensado en otra cosa, ¿vale? Después, o no estáis preparados para recibir una respuesta respecto a eso y os mandan otra distinta o otra cosa distinta a lo que tenéis que hacer hincapié y centrar vuestra atención, o simplemente tenía fines egoicos conocer esa respuesta. ¿no? Entonces, por una de esas tres cosas a lo mejor no habéis tenido respuesta, ¿vale? Así que, bueno, y yo creo que con esto ya finiquitamos esta charla, esta conferencia. Digamos que ha sido muy breve, hay más métodos de interpretación, hay más formas de canalizar, hay más formas de todo, pero con el tiempo que dispongo aquí pues no podía hacer mucho más. Así que, bueno, espero que esto te sirva mucho, puedes dejar en los comentarios preguntas y yo estaré encantado de responderlas, ¿vale? Iré respondiendo todas las preguntas conforme vaya viendo durante un tiempo, ¿vale? No estaré atento a la cantidad de vídeos que estoy haciendo en todas las secciones en otros canales, no puedo estar por tiempo, ¿no? Pero sí que durante una semanita o dos semanitas estaré atento a las respuestas y a las preguntas y estaré pues respondiendo preguntas. Y nada más, muchas gracias a Gonzalo, un abrazo enorme a toda tu comunidad, a todos y a todos que están viendo este vídeo, a hacerles caso a vuestros sueños, por favor, hay que ser conscientes de ello y bueno, un abrazo enorme de luz y un beso enorme.